Nuevamente estamos en esta increíble historia, narrada por su triple papas de Rambometrix, Robocop Cheyenne, Dios mío, de William Alvaro Andri, una historia de William Alvaro Andri, improvisada, ni siquiera yo sé qué es lo que va a pasar al final, Dios mío, eso es impresionante, hasta yo tengo la incertidumbre, Dios mío, y pollitas mías, recuerden que ustedes son mucho más lindas cuando ríen que cuando lloran. Además, cada mañana ustedes son como una flor, una bella flor que florece, más hermosa que el día de ayer, pero no será mucho más hermosa que el día de mañana, hermosas mis pequeñas pollitas, Dios mío, William Alvaro Andri estaba soñando, estaba teniendo un sueño, era un cielo crepuscular. En ese cielo, William Alvaro Andri estaba soñando algo que había acontecido hace algún tiempo, algo que había dictaminado el desenlace de dos vidas, de dos almas gemelas, el desenlace por el cual muchas dicen que el cómo y el por qué, pero sencillamente la decisión que uno de los dos tomó, puesto que el amor era tan grande y tan intenso, que fue la decisión de uno de los dos personajes, quien manifestó nuevamente el desenlace, y aquí no hay juego, ni trampa, ni nada. Aquí se trata de quien venga y obtenga lo que se merece. En este caso, William Alvaro Andri conoció a una muy bella pecosa llamada Candice White Andri, pero hace mucho tiempo, él estaba soñando algo muy increíble, algo que quizás en otra constelación, en otra etapa de su ser, o en otra vida, de pronto alguna reencarnación, alguna de las tantas vidas. Bueno, Terry, y le había conocido a un chico muy apuesto de cabellos cafés o castaños, un duque de Granchester, Terres Graham Granchester. Terry, ¿vas a ver a Candy? No, Albert, he decidido tomar mi propio camino. Pero Terry, mira a Candy, mira a Candy lo que está haciendo para salir adelante. Ese es el camino que ella ha elegido, Albert. Digo, Terry. Ay, Dios mío, me salió el tiro por la culata, Dios mío, ahí fue que la embarré. Vamos a repetir la escena. ¿Vas a ver a Candy? Albert, yo creo que ya escogí mi propio camino. Mira lo que está haciendo ella, Terry. Ella está en el camino que ha elegido. Y tú también debes encontrar tu propio camino, Terry. No te rindas, amigo. Pero me quedaré con Susana Marlow. Mi camino ya está escrito. Además, lo que ella hizo, ese gran sacrificio de amor por mí. Sacrificó su pierna por entregarme a mí la vida. Además, también ella corresponde al teatro, como yo. Creo que, creo que le daré una oportunidad. Creo que ella lo merece también. Es una chica hermosa también. Claro que quiero mucho a Candy, pero sé que con el tiempo puedo llegar a querer a Susana Marlow. Está bien, Terry. Y así fue. Terrence Graham Grantchester se fue con Susana Marlow. Los dos eran las estrellas del cine. Interpretaron Romeo y Julieta. Y eso los posicionó como unos grandes artistas de Broadway. Ellas eran increíbles. Era mejor dicho, las estrellas modernas que aparecían en todos los periódicos. Hasta en el famoso New York Times. Eso era increíble. Y bueno, Albert André. Espérenme que tengo una niña aquí que, mejor dicho, no me deja grabar. Listo, ya volví. Y entonces eso había pasado con nuestros chicos rebeldes del San Pablo. Y bueno, la historia da vueltas. No sencillamente todos se pueden quedar con el amor de su vida. A veces la persona que es el amor de la vida es ese patán, ese ogro. O ese tipo poco sutil que, a pesar de que es como es, demuestra su cariño de una u otra manera. Y siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Pero al final, Terrence Graham Cranchester pudo ser feliz con Susana Marlowe. Aprendió a llevarla de las sillas de ruedas por todas las calles. Y él fue muy feliz. Pero esto era en una dimensión desconocida. Porque, pues, Albert sí conocía a Terrence Graham Cranchester. Pero esto era un sueño más bien pesadillesco. Porque es como si él amara a Candy. Pero en esta ocasión, Candy nunca conoció a Terry. Dios mío. Dios mío. Tuve una pesadilla. No puede ser. No puede ser. Voy a intentar dormir nuevamente. William Alperandri vuelve a cerrar sus ojos. Y queda dormido como un dulce angelito. De mi bello ángel. Mi bello ángel, mi bello ángel. Así. De William Alperandri. Ese papazote con el cuerpo todo torneados. Los músculos saliendo desorbitados de todo su cuerpo. Una masa hermosa, redondeada. Un cuerpo atlético y musculoso de nuestro querido William Alperandri. Y si uno se acercaba más al personaje, su cabello olía a fresas con arándano. Era un aroma delicioso. Una bella cabellera bien cuidada. Pero en esa ocasión iba gateando nuestra queridísima Cuca. Cuca, o sea, Cuca Fernández. Eso es increíble. Ella caminando. Cuando sonaba tiqui tiqui tiqui. Es que llevaba de puntillas así. Dos pasos así fuertes. Porque claro, la chica pesaba muchísimo. Era súper gordísima. Era Cuca. Cuca, nuestra amiga. Dios mío. Cuando de repente encontró a William Alperandri enteramente desnudo. Y Cuca ya le había intentado hacer el aventón a su primo o amigo William Alperandri. Y Cuca, inmediatamente, sin pena ni gloria y descaro, se quitó toda su ropa. Quedando como Dios la trajo al mundo. Era ella una gordita, con harta masa, deliciosa, mucho don de agarrar. Dios mío, eso era impresionante. Eso fue verdad. Es que mejor dicho es que me lo contó un pajarito. Estaba Cuca ahí, mejor dicho, impresionante. Esta vez sí te voy a devorar, Móndrigo. Así decía ella. Móndrigo viborita. Esta vez sí te voy a devorar. Móndrigo. Y entonces ella se quitó toda la ropa. Y William Alperandri. Pues, el magnífico. Dios mío. ¿Cómo nos vamos a olvidar del magnífico? El magnífico. Dios mío, era el magnífico. No solamente porque era una persona increíble, espectacular. Sino porque también tenía un miembro, un amiguito que mejor dicho era impresionante. Era increíble. Era mejor dicho, su presa. Era su miembro viril. Que si nos comparamos con el del mexicano promedio, tiene 13 centímetros. Menos mal que yo soy colombiano. El promedio del mexicano es de 13 a 12. Pero William Alperandri tenía 20. Superior a los 19, 18 del Congo. Del África. ¿Con cuál es Congo? Entonces nuestro amigo y caridísimo William Alperandri estaba teniendo unos sueños del eclipse total del amor. Y claro, el amiguito de William Alperandri se había puesto como un rascacielo. Pero ella, con un sumo cuidado, estaba acariciando el miembro de nuestro queridísimo amigo William Alperandri. Y él cómo iba a imaginar que una cosa como ésta se iba a pasar, ¿no? Él siempre dormía como una roca. Súper relajado, súper tranquilo. Y Kuka, con sus grandes manos, estaba agarrando... También era algo que era bastante grande. Entonces, así, suavemente, movimientos circulares. Ella había llevado una cremita y se la humectó a nuestro querido príncipe de la colina. Hacía movimientos en vaivén. Derriba bajo izquierda, derecha, lateral. Y bueno, el amigo de William Alperandri se puso como un rascacielos. Dios mío, esto se puso caliente, se puso intenso, se puso mejor dicho. Es que eso es parte de la vida. O si no, nosotros no naceríamos y el ciclo de la vida no se repetiría. O sea, para esas cosas, para eso pasan. Y la mente es muy poderosa y la mente sabe qué es lo que tiene que hacer cuando los momentos de calentura llegan. Y bueno, nuestra queridísima Kuka. Ella estaba haciendo todo eso y William Alperandri, por consiguiente, estaba también teniendo sueños. Los sueños eróticos. Los sueños húmedos que llaman. William Alperandri estaba soñando que veía supecosa. Lo que ella había hecho ese día. El atrevimiento. La insinuación. Y... La... Ruptura total de los estereotipos. Estaba siendo destruida. Ellos simplemente querían acercarse mucho más porque no le vamos a negar que sentían un atractivo físico el uno por el otro. Increíble. Y bueno, pues él se dueñó con su pequeña pecosa. Y sus sueños eran donde la pecosa lo cabalgaba. Mejor dicho, como si William Alperandri fuera mi pequeño pony. Pequeño pony, pequeño pony. Y bueno, nuestra pequeña Cuca, pues ella está viviendo. Todo me está saliendo de maravilla. A este móndrigo me lo he hecho hoy. Móndrigo viborito. Porque de Neil, que debería llamarse Bill. Entonces Cuca ya estaba lista. Ella rápidamente se subió en William Alperandri. Y ella no necesitaba tanta... Tanta conjetura. Tanto misterio. Tanta... Interpolación. Ella simplemente se subió. Y conectó el enorme miembro de William Alperandri con la gran... Con la gran... Valga la rebundancia, la gran Cuca de Cuca. Dios mío, eso fue impresionante, eso fue increíble, eso fue real, es que yo estuve ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, los sueños tan intensos que tengo! ¡Son tan reales! Decía William Alperandri con los ojos cerrados. Y bueno, no vamos a negar que no solo tenía los ojos cerrados. Él tenía un... Un tapa ojos. No sé muy bien cómo se llaman, pero es para que la luz no se le filtre tanto y el descanso sea más profundo. Y entonces, nunca había tenido un sueño tan espectacular. Tan realista. Y él no estaba sobre él, no sabía que ella estaba sobre él, porque, claro, ella se había sentado en él, pero no le había descargado todo su peso. Ella alcanzó a hacer vaivenes hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y Alper estaba... Era increíble, era una cuestión intensificada. Pero Cuca, en unos azares del destino, y en un profundo placer y éxtasis, dejó caer todo su cuerpo sobre él, para poder estar conectada al cien por ciento. ¡Mondrigo! Sabía que eras tan delicioso, Mondrigo. Y al dejar caer todo su peso, Willen Alperandri descubrió que era real. ¡Dios mío! Y se quitó inmediatamente lo de los ojos. ¡Pero Cuca, ¿qué estás haciendo aquí, Cuca? No me digas que no te gusta, Mondrigo. No, Cuca, ¿qué estás haciendo? Esto se llama violación, Cuca. No se llama violación, Albert, porque yo sé que te gusta y estás feliz. Y Cuca, ¡Cuca fue Cuca! No, Albert, que Albert era nuestro romántico estrella, ¿no? Cuca fue la que le dijo estos poemas. Mejor dicho, estas palabras de afecto, muy queridísima ella. Nuestra queridísima amiga, porque todo buen hijo vuelve a casa. Así, dijo. Mi mayor fuente de felicidad es una sonrisa tuya cada mañana. No sabría qué hacer sin ella. ¡Dios mío! ¡Párate de aquí, Cuca! Cuca seguía conectada con Albert. Él no se la podía quitar porque ella pesaba como 200 kilos como una vaca. Dios mío, eso era impresionante. Pero nuestra amiga Juca no está ofendida para nada y es súper transparente. Yo le cuento estas historias y a ellos nos reímos. Porque esas historias son inventadas, son mentiras. Así como mis amigas de las historias pasadas. O sea, todo es falso. O sea, no son ellas. Son otras chicas que inventamos que se parecen igual. Y se llaman casi parecido. ¿Cómo la ven? Es igual, pero distinto. Y Cuca le siguió diciendo las palabras claves y mágicas a nuestro queridísimo Willen Alverandri. Es tu pelo, es tu aroma, son tus ojos, son tus labios. Todo de ti me enamora, mi bello ángel. Te quiero junto a mí el resto de mi vida, mi bello ángel, mi ángel bello. Me da igual donde vayas. Quiero acompañarte. Cuca, párate de ahí. Párate que... Cuca, párate que... No nos estamos protegiendo y va a pasar lo inevitable. Párate, Cuca. No quiero ser una más en tu vida. Deseo estar a tu lado para siempre en los momentos felices y en los tristes. No te sigas moviendo, por favor, Dios mío. No, por favor. Hasta el fin de nuestros días. Tengo un corazón gigante, tan grande como mi cuerpo, Albert. Dios mío. Párate, Cuca. Cuca, párate. Dios mío. Quieras saber por qué. Porque en el albergo, todo tu amor. Un amor mucho más grande que este mundo. Cuca, Dios mío. Párate que me voy a venir con ti. Para darle hogar. No, Albert. Yo quiero ser tuya para siempre y quiero tener un hijo contigo. Cuca, estás loca. Y William Alvaro André sacó todo su poder y su sexto sentido. Esos años de entrenamiento en el gimnasio, en el gym. Haciendo tantas pesas, le habían dado toda la fuerza a él. Había sacado todo su potágeno. Había sacado todo... Toda la fuerza que tenía. La fuerza de Pitbull. Por dicho, él era como un toro. Era como un toro. Estaba embravecido, pero él ya estaba en la parte final de su éxtasis. Dios mío. Era un sinnúmero de vaivenes y de corrientes eléctricas. Que llegaban a su cerebro. Diciendo, oye. Es que tú no puedes resistir estas intensidades. De descargas eléctricas que ocurren en tu ser. Y William Alvaro André sacó toda su fuerza. De los años de entrenamiento, de gimnasio que tenía. O si no, no lo hubiera logrado. Nunca. Mujerecita la gente delgada que a la que Cuca se le sube encima. Dios mío, eso es impresionante. Es que Cuca mejor, ya es tremenda. Es peligrosa. Y William Alvaro André. Cuca le dijo. Tú eres el yin. Yo soy el yang. Tú eres la luz. Y yo soy la oscuridad. Si tú eres el mar, yo soy la tierra. Por eso te quiero tanto. Cuca, párate, Dios mío. Me gustaría ser el corazón que late. El aire que respiras. Porque lo que más deseo es ser el amor de tu vida. Cuca, Dios mío. Para ti. Te doy mi vida a cambio de tu amor. Ya. Cuca la mejor dicho. Eso fue impresionante. Albert la empujó por allá. La empujó. Pero él ya estaba en las partes finales del éxtasis. Estaba en el 98% de la descarga eléctrica. Dios mío, eso es impresionante. Es que mejor dicho, su cerebro sabía cuántas, cuántas descargas y estímulos había sentido en cada momento. Y ahí había llegado a la parte final. Porque la biología es inteligente y los momentos precisos conducen a la razón y a una evidente zona justa y justificada. Del principio hasta el fin. William Alperandri quitó a Cuca, pero él ya estaba como un volcán. El volcán de tus deseos. William se acostó hacia atrás. Dios mío, que inmediatamente se acurrucó y lo cogió con las dos manos. Y mejor dicho, ¿cómo lo digo en palabras para que no suene tan asqueroso? Con las dos manos cogió el miembro de William Alperandri y lo subió hacia ahí. Lo bajó y lo subió el cuerito. No, no, no. Ay, Dios mío. Ahora, ¿quién es mucho más bonita cuando ríe que cuando llora? Mírate tu cara, Albert. Tú eres mucho más lindo cuando estás en éxtasis. Y sonríes que cuando lloras. Cuca. Esto no te lo voy a perdonar, Cuca. Dios mío, ¿qué acabaste de hacer, Cuca? ¿Sí sabes que en todo término de la palabra esto se llama acoso y abuso y violación? Lo es, Albert. Pero ya no me aguantaba más. Tantos años de rechazos. De que me dijeras que no querías estar conmigo. No sé si es porque estoy gorda o piensas que estoy fea. Cuca, no es eso. Te aseguro que te daría el cielo y la tierra, Cuca, pero... Pero no siento nada por ti. Eso es lo que pasa. Si de pronto yo sintiera cosas por ti y no fuera su físico, no es por tu físico, mi vida. Es simplemente porque no me gustas, no es más. No es por tu gordura. Que no tiene nada que ver. Las mujeres gordas son muy exquisidas. Dios mío, está toda la carne para agarrar. No, mi pequeña. Sino que no siento nada por ti. Es eso. ¿Y te hice feliz? ¿Quedaste satisfecho? ¿Estuviste cómodo? Mucho, Cuca, mucho. Pero no debiste hacer una cosa como esta. Es fuera del lugar afuera. Además, está en contra de mi voluntad pequeña. Y no contemplaba quedar así de cansado. No te voy a negar que todo el recorrido interno fue espectacular. Por lo mismo que coincides en ti, en tu ser, mucha masa, el recorrido sigue siendo un trayecto intenso. Entonces, Albert, ¿por qué no me das una oportunidad? Cuca, ¿tú no tienes autoestima? La tengo. ¿Tú no sabes que te estoy diciendo que no me gustas? No por cómo eres tú, sino sencillamente no me gustas porque no hay una atracción hacia ti. Lo sé. ¿Entonces te ofende eso? No, no me ofende. Pero yo tenía que intentarlo. Mira. ¿Recuerdas de Sebastián? ¿Mi amigo Sebastián? Él está perdidamente enamorado de ti y tú jamás, jamás le diste una oportunidad. ¿Por qué no se la diste? Porque yo no siento nada por él. Y esperabas que yo te la diera a ti sabiendo que tampoco siento nada por ti. Pero el que persevera alcanza. ¿Estás diciéndome que si mi amigo persevera contigo puede tener una oportunidad? ¿Verdad? Tal vez. Tal vez. Entonces sale una oportunidad de salir con él mañana. Y no vuelvas a hacer esto que acabas de hacer. Incluso le voy a decir a George que no te deje entrar. ¿Qué excusa le habrás sacado? Pues te dije que tenía una sorpresa para ti. Pues esta clase de sorpresas no es de mi agrado, Cuca. Otra persona ya te vería, mejor dicho, esto no está bien. ¿Quieres que me salga? Vete de la habitación. No perderás mi amistad, pero... Bueno, no. Yo soy una persona supremamente comprensible, Cuca. No hay problema. Puedes irte. Hasta luego, Albert. Y una cosa, Cuca. Dale la oportunidad a mi amigo. Créeme. Tiene una cita con él. Te darás cuenta que es una gran persona. Está enamorada de ti porque dice que tienes una cara preciosa. Que de pronto te hace falta como tratar de tener una vida más saludable y que comer mejor. Pero que de eso se encarga él. Pero que tu cara. Que particularmente tus ojos y tus labios le parecen supremamente atractivos. Y cuando una persona te está diciendo que te ama con el corazón, como tú seas que eres, debes valorar a esa persona. Lo voy a hacer, Albert. Pero no voy a olvidar lo que pasó hoy. Fue espectacular para mí. Para mí también, pequeña, pero debes ponerte seria con la persona a la que vas a estar ahorita. Tienes que ser respetuosa. Cuídate mucho y nos vemos después. Obviamente no para hacer estas cosas. Simplemente nos vemos como amigos. Está bien, Albert. Cierrame la puerta. Más sin embargo, voy a llamar a George porque a lo mejor tú te escondes por ahí, pequeña. Y eso no se hace. Hasta luego. Aló, señorito. Señor George. Dime, señorito. Señorito Albert. ¿Se le ocurre algo? ¿Cuca hizo algo indebido? Ella me pidió que si por favor la dejaba que tenía una sorpresa para ti. Y como yo he visto que son buenos amigos y que se conocen de hace años. No, no te preocupes, George. Vino aquí a molestarme, la verdad. Yo estaba durmiendo y... Pero no, nada del otro mundo. No te preocupes, pequeño. Está bien. ¿Y gusta que haga algo por usted, mi señor? Mira. Cerciórate de que Cuca haya salido de la mansión y no me la vuelvas a dejar entrar aquí. Y sobre todo a estas horas de la noche. Así ella sea muy conocida, muy amiga mía y todo. Pero es que vino de verdad y me molestó bastante. Yo le tengo aprecio. No hay necesidad de que tampoco la coidas ni que la trates mal, ¿no? Llévala bien, trátala bien. Cuando se vaya saliendo, regálale... Regálale una caja de gominolas. Para que se las pueda ir comiendo y... No más. Ella es bienvenida. Sabe que la quiero mucho con todo mi corazón. Pero no me la dejes entrar más a estas horas, por favor, George. Sí, señor. Yo pensé que no había problema y tampoco pensé que ella iba a faltar del respeto. Está bien, George. No pasó nada. No es nada. Pero se vino a molestarme y me interrumpió mi siesta. Sí, mi señor. Y nuestro queridísimo George de la selva sacó a Cuca por la buena. La subió a la limusina, le brindó un poco de whisky. Cuca se tomó todo el whiskycito. Al final ya le dijo, es que el señorito le da este obsequio. A ver, Móndrigo. Era una caja de Wamep. No las, Dios mío. A ver. Ay, son de las XR, Dios mío. Dios mío de las XR. Y el señorito también te da esta caja. Y dice que, por favor, que son muy costosas y solo se fabrican solo 100 unidades cada año. Que no te las vayas a comer tan rápido. Que te las da con mucho cariño. A ver. Le había dado a Cuca una caja de Wamep. No las, pero de las negras. Dios mío, de las negras. Solamente se fabricaban 100 cada un año. Cada año se fabricaban 100. Y Quillen Alverandre había comprado 50. Eso significa que dejó a los otros jeques. Y a la gente importante de todas las partes del mundo. Que les fascinaba. Porque hay gente que come hasta oro. Esas Wamep no las tan especiales. Y él le regaló una a Cuca. A ver. Uy. Deliciosos. Es un sabor espectacular. Me quedan bastantes. Entonces las voy a guardar y me las voy a comer cada día a poco. La verdad son tuyas. Como tú quieras. La sacó de la mansión. Se llevó a Cuca. Albert André. Pudo dormir esa noche. Pero después de esa experiencia increíble. Mejorullo fue una experiencia religiosa. Y al día siguiente. Los pajaritos estaban cantando. Porque había llegado el amanecer. Era un sol con unos rayos esplendurosos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Una cacatúa! Se me metió por la ventana una cacatúa. ¡Dios mío! Salta de aquí. William Alverondi le tiró el reloj. Despertado era la cacatúa. Se fue volando la cacatúa. ¡Dios mío! A esa cacatúa le decían Federico. Había muchas cacatúas por ahí. Y también tenían un loro que le había en parlachín. El parlachín. Yo no supe todo lo que hicieron la noche anterior. Yo no supe todo lo que hicieron la noche anterior. Yo no supe todo lo que hicieron la noche anterior. ¿Quién es cacatúa? ¿Quién es cacatúa? Dios mío. Este pájaro. Me va a tocar callarle ese pico. Yo lo que no me explico es cómo el perico. Teniendo un hueco debajo del pico. Pueda comer. No puede ser. Y este verraco pájaro va a soplarme. Está buscando que me gordillo. Es que lo meta a la jaula. Está buscando que le ponga una pájara bien brava. Y bueno. Así como cantaba la pájara pinta. Debajo del verde limón. Con el pico tocaba la rama. Con la rama tocaba la flor. Y este pájarraco viene aquí mejor. Yo sé lo que hicieron ayer. Corre, 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 corre. Rua, rua. Quiere cacao, quiere cacao, quiere cacao, quiere cacao. Yo sé lo que hicieron ayer, yo sé lo que hicieron ayer. Rua, rua, no quiere cacao, quiere cacao. Dios mío. Este ave. Esta ave endemoniada. Lo que va a hacer es que mi pequeña. Pequeña, pequeña, decía William Alverandri mirándose al espejo. Así con sus manos. Pequeña, eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Decía William Alverandri. Se decía así mismo mirándose al espejo. Dios mío. Y pero se quedó mirando y quedó un poquito en shock. Y miró al espejo y dijo. ¿Quién es ese hombre tan hermoso que está en ese espejo mirándome? ¿Eres tú, Albert? ¿Eres tú, el hombre más hermoso que he conocido? Decía William Alverandri que tenía su ego. Su super yo. Y recordaba las palabras de Cook la noche anterior. Te doy mi vida a cambio de tu amor. Estoy el celoso perfume de tu piel cada día. Cepillo con el que te cepillas. El peine con el que peinas. La toalla con la que te seca. La sabana que te arropa. Dios mío, esta muchacha. Eso que hizo ayer no estaba bien. William se miró una vez al espejo. Y miró ese cuerpo tan torneado y tan musculoso y tan papazote. Y dijo para sí mismo. En el cielo está la luna. En mi corazón estás tú. ¡Qué hombre tan hermoso soy! Adelante, George. ¿Trajiste el desayuno? Sí, señorito. Pues esa era obligación de Dorothy. Pero Dorothy se sentía un poquito mal. Entonces me mandó a mí. Pues el desayuno son huevos con tocino, con pan. Piloncillo y tortillas mexicanas. Espectacular, las tortillas mexicanas. Dios mío, eso es increíble. Está bien. ¿Y qué más? Pues en nuestro otro plato hay tacos. Y pues dizque birria. Tacos de costilla, de carnitas. Y pues que es que no me acuerdo bien los nombres. Dios mío, eso es impresionante. Ah, y en esta hay tacos al pastor. Eso es impresionante. Hoy tacos al pastor es lo preferido, George. ¿Tú cómo sabías? Mi señor, yo trabajo para ti hace más de 10 años. Ah, está bien. Voy a llamar a Candy. Voy a llevarme a mi pequeña. La voy a invitar a salir. La voy a invitar a salir porque ella es más hermosa cuando llora. Además, ella es mi pequeña. Y si no me apresuro a otra persona, me la va a ganar. Y no, primero soy yo. O sea, lo mejor para mí. O sea, no es que yo sea egoísta, pero yo quiero lo mejor. Además, si ella me gusta mucho, pues yo me la voy a quedar. ¿Quién llamará tan temprano? Pequeña, muy buenos días. Que tengas un día maravilloso, mi pequeña. Albert, no esperaba que fueras a llamarme tan temprano. No creí que fueras tan intenso. Ya vas a empezar. No, mi pequeña. Albert, me acabo de despertar. Discúlpame si de pronto te hablo un poquito así como dormilada. Pero me acabas de despertar tú, mejor dicho. Oh, pequeña. Candy, pequeña. No era mi intención, pequeña. No sé cuánto bien debo de haber hecho en otra vida para que hoy el calma me haya regalado tu amor. No sé cuánto bien debo hacer, cuánto bien he hecho yo en la otra vida porque el calma me haya regalado tu amor. Te quiero y te querré hasta el fin de mis días. Hoy se me ha aparecido un genio y le he pedido tres deseos. Primero, que sonrías. Siempre al verme. Segundo, que nuestros caminos no se separen nunca. Tercero, la llama del amor siga viva como el primer día. Desde que me robaste el corazón, Candy, pequeña, creí que moriría. Pero no, aquí estoy vivo. Gracias a tu cariño. Albert, muchas gracias. Pero, ¿qué quieres? O sea, muy bonitas sus palabras, sí. Pero, ¿tú qué planeas? Quiero que salgas conmigo, eso es. ¿Quieres que salga contigo? Sí. Hoy nadie trabaja, hoy es domingo. ¿Tú crees en Dios, pequeña? Sí. Muchísimo porque mi... Pues la señorita Pony y la hermana María me enseñaron mucho a creer en Dios y... Y, obviamente, la doctrina me parece espectacular. La he seguido porque siento que nos hace mejores personas. Y tengo que ir a la iglesia. Pequeña, pequeña, te invito a la iglesia. Te voy a recoger a las 3 de la tarde. Dios mío.